¿Qué opinas de Renegul? Renegul es el único TikToker que no se dejó cegar por el boom, güey. Renegul, de todos los que han obtenido fama así cabrona, es el único, güey, que obtuvo así ese boom. Y por su constancia y por saber que no siempre iba a estar con un chingo de gente y no agüitarse y seguir adelante, tiene lo que tiene ahorita, güey. Tiene una pinche media de 700 viewers, güey. Tiene un chingo de apoyo de su gente. Porque fue muy inteligente, güey, ¿sabes? Es muy inteligente. Y se compró una subcamioneta. No, Renegul, Renegul banda legítimamente es una persona que llegó a esto. No sé si alguien le dijo qué pedo, pero sinceramente, güey, sube videos que quiere, güey. La gente está ahí y es constante, güey. Y si sigue siendo constante, va a seguir teniendo gente. De repente algo se le va a hacer viral y va a seguir teniendo buenos ingresos de esto, güey. ¿Sabes? Porque a pesar de todo, güey, Renegul es constante, güey. ¿Sabes? Digas lo que digas de él, quieras criticar lo que quieras criticar de Renegul. Es un cabrón que no le da pena nada para empezar, güey. Es bien constante con lo que hace, güey. ¿Sabes? Legítimamente le habla a su gente, a su público, güey. Es una persona buena, ¿sabes? Le está yendo bien, güey. Y qué bonito verlo crecer al cabrón, güey. A veces yo podría criticarlo, güey. Porque si digo, biche, Renegul, güey, se lo hace bien pendejo. La neta, güey. Pero maybe es parte de, güey. Es parte de René. Ser así, güey, me imagino, güey. Este, ¿sabes? Siento que hasta cierto punto él es, no sé. Bien podrían cabronarse Renegul, ¿sabes? Y decir, a ver, güeyes. ¿Por qué esto, esto, esto? Pero no. Se ríe, güey. Disfruta, güey. Hace las cosas chingonas, güey. O sea, yo lo sigo en Instagram, güey. Y a veces sí digo, no mames. René subió un pinche reel, güey. En su azotea, güey. Con un balón y con sus crocs, ¿sabes? Haciendo unas dominadas, güey. Y puta, güey. 15 mil likes a la verga, güey. Yo digo, güey, este, güey, es una riata, güey. ¿Sabes? El René es una reverenda riata, güey. ¿Sabes? René publicó. ¿De qué banda? Miren, a mí me gustan los crocs. Me compré los crocs de Luisito Comunica, güey. No hay memes ahí, comentó Islas Vlogs. Comentaron muchos grandes. Entre ellos hasta yo le comentaría, güey. Para finalizar, puedo decirles que René Gull es un buen creador, güey. ¿Sabes? Maybe y nada más debería como estructurar más de qué van sus videos, güey. Maybe poder hacer una seriecita o algo para poder ser más constante. Simplemente en YouTube. Que neta, malas views no tiene. Y si se pusiera a subir seguido, monetizaría chido. Arreglar todo, güey. Para tener todo más arreglado. ¿Sabes? ¿Quién sabe si tenga correo o contacto? Sí, ahí tiene. Que cheque bien. Un manager, güey. Que le arreglen los patrocinios o cosillas así. René Gull. Fíjate que sería una de las personas que me gustaría hacer su management, güey. Como para enseñarle cosas que, pues, no, a lo mejor no sabe. Cuestión de patrocinios. Y muchísimas cosas que puede sacarle mucho provecho. Sí, güey, la neta, el René. René es chingón. ¿Le manda el mensaje? ¿Le podría mandar mensaje, eh? A ver si jala, güey. A ver si jala el René Gull. Porque sí, a mi gusto, güey, por todo el impacto que ha tenido René Gull. No sé qué tanto ya ha ganado, ¿verdad? Pero sí era para que ya se hubiera construido una casa, güey. Y ya tuviera una Hilux, cabrón. Una pinche lobo, güey, a la verdad. Vamos a suscribirnos desde el canal de Kim Staff. ¿Por qué no? ¡Suscríbete al canal!